Es la única forma en que se puede combatir la corrupción que ha tocado los más altos niveles en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la información. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Juan García nos hablaba en representación de la comunidad migrante, que también, bueno, ven con indignación lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestro país. María René tiene más noticias, más cosas de las que ocurren en el país. Así es, tras la confirmación por parte del presidente de la prórroga, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, diversas organizaciones consideran que, si bien es un ente que ayuda a luchar contra la impunidad, su continuidad se da bajo un escándalo de corrupción enquistado en el gobierno. La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julián, manifestó que esta decisión es trascendental, en virtud de que permitirá continuar apoyando al Estado guatemalteco en su lucha contra la impunidad, como lo ha venido haciendo en los últimos siete años. El objetivo de la CICIG es verdaderamente de hacer de manera independiente, pero en colaboración con el Estado, especialmente con el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial, de hacer investigación en los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El presidente de la Comisión Internacional de Juristas en Guatemala, Ramón Cadena, considera que la prórroga fue el resultado de las investigaciones que permitieron desarticular una red de corrupción, y no como voluntad política por parte del presidente. Es difícil porque el hecho de que el presidente haya afirmado que va a pedir la prórroga a la CICIG, se origina por un tremendo caso de corrupción. Entonces, ¿hasta dónde existe realmente voluntad política de este gobierno y hasta dónde va a existir voluntad política del futuro gobierno de apoyar el trabajo de la CICIG? El abogado constitucionalista Estuardo Rallón considera que debe de haber una transferencia de capacidades por parte de la Comisión al Ministerio Público, pues considera que este ente es un experimento que se ha realizado en Guatemala y que si bien se le dio prórroga, esta es solo por dos años. No sabemos en estos siete años qué tipo de transferencias se han trasladado, con qué velocidad, y creo que esto debiera comunicarse mejor para saber si la estancia de la CICIG ha fortalecido o no la institucionalidad. Recordemos que la CICIG solo existe en Guatemala, es una situación que es un experimento que solo existe acá, el experimento pues continúa dos años más, veremos que se use correctamente el mandato, eso es lo que se espera. Seguimos con la información en el Congreso de la República, tras el anuncio de que el presidente solicitaría la prórroga de la CICIG, diputados de diferentes bancadas, se pronunciaron algunos a favor, y otros esperan que en ese nuevo periodo la Comisión Internacional logre trasladar las competencias al Ministerio Público. Escuchemos las declaraciones de los diputados Roberto Kettler, Inverio García y Pablo Duarte, esto decía. Su trabajo, yo creo que el poder pensar o prejuiciar o poder exteriorizar en algún momento de que el Ejecutivo no prorrogaba el establecimiento nuevamente de la CICIG en el país, sus razones tendrán, pero yo creo que los mensajes son muy interesantes y muy importantes, y dentro del tema de la impunidad yo creo que es un mal necesario, la CICIG tiene que estar en Guatemala. No es obvio que la mayoría de las personas interesadas en el tema del sector injusticia han encontrado beneficios en el trabajo de CICIG en Guatemala, el informe de la propia Comisión Institucional que tiene que ver con el tema de seguridad y justicia le ha recomendado al presidente la continuidad de CICIG y por supuesto la decisión le corresponde al Ejecutivo, y si el presidente ha tomado esta decisión es porque cree que es conveniente y beneficioso para el país. Es una decisión muy personal del señor presidente de la República, él creo que hizo una evaluación y considera que es lo más conveniente. Yo tengo mis dudas. El último informe del PNUD establece que Guatemala tiene un 99.5% de impunidad, eso significa que solo el 0.5% de los casos van a juicio y solo el 0.5% se resuelve. Una de las funciones primordiales de la CICIG era venir a fortalecer al Ministerio Público y venir a fortalecer la forma de hacerlo y eso obviamente no se ha logrado. Bueno y en más reacciones que se dieron tras conocerse la petición de extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, una de las principales involucradas en el trabajo conjunto con la CICIG es la fiscal general, Telmaldana, quien afirmó sentirse complacida con la prórroga. Mientras tanto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral lo ven como un apoyo al proceso electoral que se avecina además el embajador guatemalteco. En Estados Unidos, Julio Oligorría afirmó que Estados Unidos recibió la noticia con alegría porque se muestra el interés en el país de acabar con la corrupción. Desde que me formularon esta pregunta, yo manifesté mi disposición a que continuara la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, puesto que estamos realizando un trabajo conjunto, un trabajo coordinado que ya ha dado muestras de lo que podemos hacer cuando trabajamos de esta manera, CICIG y el Ministerio Público, de tal manera que ahora pues vamos a continuar fortaleciendo esa coordinación para luchar contra la criminalidad, la impunidad y la corrupción en el país. Me parece positivo, muy positivo, creo que para el Estado de Derecho, también para la institucionalidad guatemalteca es una buena noticia. Toda medida que fortalezca el sistema de administración de justicia es bienvenida por todos los guatemaltecos, todo lo que fortalezca el sistema judicial, la independencia del organismo judicial, es una forma positiva para Guatemala. Recientemente tuvimos la visita del comisionado porque en el ámbito electoral sí nos interesa los insumos que ellos nos puedan dar a raíz de que finalicen la investigación que están haciendo en el tema de financiamiento de los partidos políticos. La CICIG es un elemento muy valioso para contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. La justicia es un elemento clave para que la democracia sea funcional, para que haya un desarrollo integral en los países, para lo que llaman aquí los americanos el rule of law, funcione y eso da credibilidad en inversiones, da credibilidad para promover el país en otros ámbitos a nivel internacional. El secretario de Estado, Kerry, fue el primero en expresar su satisfacción y además emitir un comunicado en el Departamento de Estado, donde felicitaba a Guatemala, felicitaba al presidente Pérez Molina y reconocía el liderazgo del presidente en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado. Lo hizo también el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos en la figura del vicepresidente del comité, Elliot Engel, congresista Elliot Engel. Lo hicieron varias ONGs, como WOLA, la ONG muy importante que ha tenido una relación histórica con Guatemala. Lo hizo también varios staffers de congresistas, como el staffer Kim Reeser, del senador Patrick Lehi, o Brandon Joder, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Nos llegaron llamadas del International Crisis Group. En fin, una serie de organizaciones felicitando a Guatemala. Bueno, nos vamos rápidamente a las calles con Alberto Cardona. Tenemos toda la información para compartir con ustedes. Esta es parte de la noticia. Exactamente. Monitoreando los sucesos desde muy temprano. Vamos con Alberto Cardona. Adelante con la información. Buenos días, Alberto. Buenos días, Alberto. Las noticias de las calles. ¿Cómo te va? Bienvenido, amigo. Adelante con las noticias. Gracias. Compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Les comento que según las autoridades de la Policía Nacional Civil en este sector de la Calzada Roosevelt, pues continúan registrándose algunos asaltos a mano armada, principalmente en los buses que circulan en esta área de la Calzada Roosevelt, sector que se ha convertido en los últimos dos meses área muy peligrosa, principalmente, como repito, en la serie de asaltos en buses del servicio urbano y extraurbano. También se ha informado que se ha incrementado el número de asaltos que han sido víctimas, pasajeros que abordan taxis del servicio de la localidad de la ciudad capital. Pues estos taxis también han sido objeto de algunos asaltos por mano criminal. También se reporta que varios taxistas de la línea de color blanco han sido asaltados y extorsionados por grupos criminales, principalmente en el sector de la final de la Calzada Roosevelt. En este sector es donde se suben varios grupos criminales y despojan de sus teléfonos celulares a las personas que solicitan una famosa carrera a los taxistas. La Policía Nacional Civil también ha incrementado los patrullajes, principalmente en horas de la madrugada y en horas de la tarde y noche. Específicamente, policías de la Comisaría 14 y de la Comisaría 16, quienes están haciendo el llamado correspondiente a los taxistas, a los pilotos del servicio urbano y extraurbano para que estén denunciando estos hechos delictivos, principalmente al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Dentro de las investigaciones que maneja las fuerzas policíacas, también destaca que podrían estar operando entre tres a cuatro grupos delincuenciales que podrían estar teniendo su punto de ubicación en los sectores de la colonia La Florida y también en el sector de la colonia La Betania y estos serían los grupos delincuenciales que estarían operando en este sector de la Calzada Roosevelt. Con esta información y con estos detalles del tráfico a esta hora de la mañana en la Calzada Roosevelt, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, gracias por la información. Es Alberto Cardona desde las calles, 6 con 26 minutos. Reporte de lo que está ocurriendo. Él nos va dando una crónica de los últimos acontecimientos de esta mañana. Exactamente. Y más adelante nos volvemos a enlazar con él, pero ahora seguimos con más. Noticias Departamentales. Empezamos con las noticias departamentales esta mañana poniendo en pantalla esta portada en donde destacamos las noticias del viernes. Suspensión del fluido más reciente que duró 19 horas. Pacientes peligran por cortes de energía. El problema que afecta a atención de usuarios en este hospital regional de Coatepeque, son tres meses ya desde que ocurren cortes de energía en este hospital y que piden por favor tomen en cuenta la planta de energía que mantiene la máquina que ayuda a respirar a un recién nacido en un hospital regional de Coatepeque, en donde los cortes son constantes. Por favor, tomar en cuenta esta problemática y lo que encontramos en la portada departamental. Iniciamos ya en el departamento de San Marcos, en donde con la finalidad de darle cumplimiento a estas medidas cautelares que fueron dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2010, la mina Marlin se comprometió a construir 11 de 18 sistemas de agua y saneamiento para las comunidades de San Miguel, Ixtahuacán y Zipacapa. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga al gobierno de Guatemala a construir 18 sistemas de agua y saneamiento por autorizar la exploración minera en los municipios de San Miguel, Ixtahuacán y Zipacapa. Sin embargo, 11 de los proyectos los financiará la mina Marlin. Siete proyectos están bajo construcción, probablemente otros cuatro entren en línea ahorita. La inversión es millonaria, como ustedes sabrán, proveer de agua a comunidades en el altiplano de San Marcos es extremadamente caro, hay muchos desafíos técnicos. Mientras que los restantes siete proyectos serán trabajados por el Instituto de Fomento Municipal, con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales tres ya están aprobados. Hemos logrado pues ya conformar algunos expedientes y pues ya vamos avanzando en el proceso, ya tenemos tres proyectos aprobados por CEGEPLAN. Es un monto aproximado de cinco millones. ¿No con cada uno? No, no, con los tres. Los representantes de la comunidad se sienten satisfechos por los procesos que se han concretizado. Algunas comunidades están poniéndose de acuerdo ahorita si va a ser a través de agua subterránea o agua, digamos, por gravedad. Se conforma el expediente y igual se va a solicitar ya el financiamiento a través de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Aproximadamente cinco meses necesitan para construir los sistemas de agua. Bueno, más adelante seguimos repasando lo que sucede en los departamentos de Guatemala. Y seguimos con la información a esta hora de la mañana y nos vamos rápidamente en tiempo real. La información del Mundo con Lorraine. Adelante. Noticias del Mundo, información internacional que compartimos.